La arroya golpea Pérez Celedón y Cotobrus. Aquí en el Valle del General hay casos como el de don Pedro López, quien tuvo que cambiar de variedad de café para escapar de esta enfermedad. En este momento yo no tengo afectación en arroya porque el café que tenía con incidencia arroya, todo lo eliminé, que es lo que hay que hacer. Y estoy con variedades nuevas resistentes a la arroya. Pero si no estuviera, como muchos productores en este momento, en realidad hay que cambiar las variedades. Pero también hay casos como el de don Miguel Araya, quien está muy preocupado por este hongo en su finca en Concepción de Daniel Flores. Muy afectado, digamos, la arroya está afectando tanto, digamos, hay unos cabezas que no les pega, pero ya no tenemos dinero para cambiar esa variedad que es la que le pega y hacerlos de nueva variedad que no le pegue. Entonces estamos, como no tenemos recursos, y hay veces, si el café queda de cuatro atomizadas, se quedan con tres, y con tres le pega arroya, y el que pega dos, pues más peor. El café en estos momentos está produciendo, como estamos, de año por medio es que logramos coger una cosechita un poquito más mejor, porque un año lo coge uno y queda, y le rinde, y queda porriado, hecho leña, para el siguiente año. Los especialistas del café están realizando un diagnóstico sobre la situación que se vive con la arroya en Pérez Celedón y Cotobrús, en la colaboración con cada uno de los productores de las diversas zonas. Primero que todo, un diagnóstico en la plantación para ver qué condición de arroya tienen, puede ser que se lleven una sorpresa muy desagradable al inicio del periodo lluvioso. Entonces, nuestra recomendación que hemos girado es que revisen la plantación, cuantifican la cantidad de arroya que tienen, y ver si es necesario hacer algún control químico para poder llegar al inicio del periodo lluvioso con niveles bajos de arroya. En el Instituto del Café de Costa Rica están analizando opciones y no se descarta una declaración de emergencia en torno a la arroya. Bueno, necesitamos la parte técnica que se está trabajando por parte de la regional aquí, como los investigadores, porque eso tiene que estar un sustento técnico para poder hacer la declaración. En eso estamos trabajando, y si el resultado es así, entonces eso nos podría ayudar a facilitar, apoyar al productor ampliamente. En este momento, ¿cuánta afectación existe en la región sur? Lo pudiéramos comparar, el nivel de arroya que tenemos hoy es como si estuviéramos en el mes de junio, ¿verdad? O sea, y no en el mes de marzo o abril, donde estamos ahora. O sea, tenemos niveles de alrededor del 30%. Eso es lo que nos dicen los modelos de predicción que nosotros tenemos. Y con un nivel de 30%, si el periodo lluvioso empieza ya, vamos a tener problemas. Entonces estamos, digamos que, ante un momento de prevención, ¿verdad? O de alerta, o de, sí, o de alerta temprana, para que el productor haga alguna corrección. Entonces ese es el llamado que estamos haciendo los productores. Ver de qué manera hacen las correcciones del caso, para que cuando en el mes de mayo inician las lluvias, o a finales de este mes inician las lluvias, podamos tener, digamos, la situación ciertamente controlada. Para los productores, el cambio de variedad sería una de las opciones para combatir esta plaga. Y en realidad que la arroya acaba con el cafetal. Hay que cambiar de variedades. Hay variedades muy apropiadas, muy buenas, con alta producción. Y en realidad que el café que teníamos ya tenía baja producción. Entonces las nuevas variedades nos van a dar un cambio. Hay que trabajar por el cambio en las variedades. En el Icafé no pierden detalle contra esta situación que se vive en los cafetales de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!